Muy buenos días, hablemos de la rebaja en la calificación que hace ahora Moody's a Pemex. También más empresas miran a Europa, pequeñas y grandes. Urban se vende a una empresa global y hoy un país está superando a China en términos de población. ¿De qué estamos hablando? El lunes, la agencia calificadora Moody's hundió aún más la calificación crediticia de Pemex a grado de bono basura. Una calificación crediticia determina qué tan solvente es una empresa o una entidad, en este caso Pemex, para hacer frente a sus obligaciones de pago. ¿Cuál es el riesgo que representa para los inversionistas? Perder el grado de inversión implica no tenerla tan fácil a la hora de buscar financiamiento u obtener buenas tasas de interés. Esta degradación en la calificación de Pemex por parte de Moody's viene después de haber conocido el viernes pasado, que también rebajó la de México. Era natural. Es común ver actualizar la calificación de Pemex después de conocer el de la nota soberana de México por estar íntimamente ligados, el gobierno y Pemex, financieramente hablando, por el apoyo que se le da a la petrolera. Moody's degradó la calificación de México de VA a 2 desde VA a 1. Esto la ubica a dos escalones de perder el grado de inversión, pero comentábamos que la perspectiva es estable. En el caso de Pemex, la calificación pasa a V1 desde VA a 3. Este nivel es considerado altamente especulativo y en el mundo financiero se le conoce como bono basura. Moody's consideró los altos vencimientos de deuda en el periodo 2022-2024, también expectativas de un continuo flujo de efectivo negativo, y las necesidades de amplias cantidades de financiamiento externo. ¿Quién anda de compras? Hace unos días hablábamos de la compra en Europa que hizo Pemex, una de las compañías más grandes de México, pero que no es la única que mueve sus fichas en este continente. En años de pandemia vimos a Alcea, la dueña de Starbucks y Domino's aquí en México, muy activa por allá. Y ahora tenemos a Cemex, esta empresa mexicana, hoy la mayor fabricante de materiales de construcción en América Latina. Cemex anunció que compró una participación mayoritaria del 53% en Prostin, una compañía alemana de agregados, es decir, de piedra, arena y grava. Cemex lo que busca con esta compra es duplicar sus ventas de agregados. No tenemos más datos sobre la compra, pero sí sabemos que forma parte de su estrategia de crecimiento y está considerando inversiones por 925 millones de dólares. Su tirada es generar 400 millones de dólares adicionales en flujo operativo anual a partir de 2023. Para lograrlo, Cemex ve un importante valor en mercados desarrollados, como puede ser el europeo. En octubre del año pasado, Cemex también compró otra empresa por allá, Heidelberg Cement. Esta está ubicada en Madrid. Hace poco les platicaba en el episodio del 15 de junio, por si gustan escucharlo de nuevo, les platicaba que Cemex está cada vez más cerca de recuperar el grado de inversión. Por cierto, ahora que hablamos también de agencias calificadoras, Cemex perdió el grado de inversión tras la crisis económica de 2008 y desde entonces le ha costado trabajo recuperarlo. Se enfocó en realizar desinversiones y mandar su capital disponible al pago de la deuda. Por eso esta compra es relevante, porque comenzamos a ver un giro en su estrategia de negocio. Y así como las grandes empresas están mirando a Europa, las que se abren camino también son las startups. Es el caso de la chilena Betterfly. Es una plataforma desarrollada para empresas, está muy enfocada en áreas de recursos humanos, que tiene como objetivo incentivar los buenos hábitos entre los colaboradores, como caminar o meditar. Lo que hace es dar recompensas con una moneda virtual que se canjea para hacer donaciones a causas específicas y también otorga seguros de vida gratuitos. En febrero, esta empresa se convirtió en unicornio y además ha realizado una estrategia muy agresiva de adquisiciones en el último año. Esta empresa de los hermanos Eduardo y Cristóbal de la Mayora compraron cinco startups chilenas y una brasileña. Y ahora la noticia es que compran una más. Se trata de una fintech, su nombre es Flexo, y con eso entran también a Europa a través de España. Falta conocer cómo avanza la estrategia para este mercado que buscan conquistar con su oferta de beneficios para las empresas y los trabajadores. Siguiendo con el tema de las startups, tenemos otra compra relevante. Seguramente muchos de ustedes han visto en las calles a estas camionetas blancas con un logo rojo que leen Urban. O bien, ya han utilizado su servicio para trasladarse al trabajo. Esta startup de transporte colectivo vía aplicación lleva seis años en el mercado mexicano y ha estado ganando presencia, tanto que ahora será comprada por Swivel, una empresa que cotiza en Nasdaq y que tiene un modelo de negocio similar. Swivel está comprando a Urban por 82 millones de dólares y se espera que la adquisición se complete en este tercer trimestre del año. Urban no solo está ganando acceso ahora al mercado público, sino que además va a acelerar con esto su crecimiento en el país. Hoy está operando en 18 ciudades, tiene 450 mil usuarios, casi medio millón registrados y 9 millones de pases vendidos hasta el momento. ¿Y qué gana Swivel con esta empresa mexicana como lo es Urban? Pues más presencia global. Hoy Swivel opera en 135 ciudades en 20 países de África, Asia y Europa. El último sorbo. Parece que India podría estar a nada de superar a China como el país más poblado del mundo. Esto ocurriría en 2023, cuatro años antes de lo previsto por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El informe Prospectos de la Población Mundial reporta que más de la mitad del aumento previsto de aquí a 2050 se va a concentrar en solo ocho países, y estos son el Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Lo que se espera es que China experimente un descenso absoluto de su población el año que viene. De hecho, a principios de año, un funcionario chino estimó que la población de ese país podría alcanzar su punto máximo este año, en 2022. Hoy esa población es de 1.410 millones. La cifra por sí sola no nos dice nada, pero al compararla nos damos cuenta que creció al ritmo más lento desde la década de 1950, esto según datos del gobierno chino. La información es relevante porque lo último que se sabía es que India iba a superar a China en población, pero hasta 2027. ¿Qué está influyendo? La disminución de las tasas de mortalidad y los cambios demográficos. Esto es lo que puede hacer que Asia Central y Meridional se conviertan en la región más poblada del mundo en 2037. El número de habitantes del África Subsahariana podría casi duplicarse a finales de la década de 2040 y superar los 2.000 millones. En el caso de Europa y América del Norte, el panorama es diferente porque las tasas de crecimiento de la población fueron casi nulas en 2020 y 2021. El presidente López Obrador ya está en Washington. Este martes se reúne a puerta cerrada con el presidente Joe Biden en la oficina Oval, pero antes va a estar desayunando con la vicepresidenta Kamala Harris. Ayer adelantó que tratará asuntos migratorios. Tiene este plan de hacerla legal. Por cierto, un tema muy complejo. También va a abordar el tema de la inflación, a la que, por cierto, el presidente Biden también aplicó un plan para combatirla. El miércoles habrá también reuniones con empresarios. Les invito a seguir la cobertura a través de BloombergLinia.com. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.